Buenas noches, buenas tardes, buenos días, cada uno en donde está, mi nombre es Abraham Leibérense, nuevamente tenemos el CEJUT, el mérito de tener con nosotros a Rav Eitan Eksen y también al licenciado Gil Graberman, que nos van a hablar en este caso del secreto del amor. El secreto del amor no es el amor que se ve en las películas, es amor mentiroso, es amor engañoso, es amor ficticio, es verdadero amor principalmente que tenemos que aplicar en nuestra vida, con nuestras familias y principalmente con nuestros hijos, por supuesto con nuestros seres queridos. Voy a hacer una pequeña introducción quizás de uno o dos minutos, hay mucha gente que no lo vio en veces pasadas a Rav Eksen y tampoco al licenciado Graberman, tuve el mérito hace no sé diez años quizás más, ya no recuerdo, de conocer a Rav Eksen por medio de un amigo que casualmente hablé hace unos minutos con él, que tenía un primo en Argentina que con 32, 33 años tuvo tres intentos de suicidio, perdió su familia, perdió su trabajo, perdió todo, Buhayen su vida no perdió, vino acá de retorno a salir de su entorno de Argentina, de Buhayen se recuperó y hoy está haciendo su vida. Hay miles y miles de casos como esos y retorno tiene más de 30 años, Rav Eksen de experiencia, empezó en México y luego aquí en Israel, es uno de los profesionales más reconocidos en el mundo sobre el tema de adicciones y creo que el amor sin duda, no solo Rav lo dice, sino también yo con el Doré y Israel muy cerca, acá en Benebra, dicen que hoy en día en el tema de Ginú y principalmente también adicciones como estamos hablando, es el tema del amor, es algo fundamental, que tenemos que aprender qué es, cómo transmitirlo, cómo crearlo, cómo mantenerlo, etcétera y que de eso se va a tratar la charla, como siempre pueden preguntar por chat o más adelante, unos 40 minutos más o menos, pueden levantar la mano acá en el Zoom, pedir la palabra, Bessat Hashem le abrimos el micrófono para hacer una pregunta concisa y Bessat Hashem quiero darle la bienvenida, Rav Eksen por favor, bienvenido, Buhayen va. Tiene que abrir el micrófono, Rav, les quiero decir que Rav Eksen es israelí, pero habla casi perfecto, bueno, español y el licenciado Braverman es mexicano y obviamente habla perfecto español. Bueno, entonces otra vez, shalom a todos, gracias a Bia Abraham por el shud que nos estás dando llegar a tantas casas en toda Latinoamérica. Quiero empezar con un rezo para nuestros hermanos que están ahorita en una situación muy, muy grave en Ucraina y en todo este lugar. Es un rezo que siempre dijimos cuando hay un tzara a nuestros hermanos, entonces voy a decir lo que vamos a hablar hoy va a ser el schud para que esta guerra terrible y lógica se va a terminar pronto. Bueno, estuvimos platicando en las últimas semanas sobre el tema que me dedico y también Gil en los últimos 30, más de 30 años, el tema de adicción, el tema, una situación muy complicada, una de las enfermedades más complicadas que existen en el mundo. Como dijimos, solamente voy a decir una palabra porque adicción en una forma ilógica no es un problema o adicción a algo, no importa a qué, es una solución terrible, mala que uno encontró uno de sus problemas psicológicas, psiquiátricas, emocionales que tiene y cuando él llega a esta solución, no importa si se trata de sustancias psicoactivas que se metan a su cuerpo o unas acciones que hace, unas actividades que hace, no importa, pero si cuando él convierta eso a una respuesta a una pregunta que tiene en sí mismo, eso se convierta a adicción, es muy complicado sacarlo afuera. Hoy en día no vamos a hablar de adicciones, hoy en día vamos a tratar de hablar de una de las soluciones en prevención, cómo prevenir eso, cómo prevenir en la casa adicciones y vamos a hablar de, como dijo Rabino Abraham, que es una palabra muy conocida en todo el mundo, en todos los lugares, no hay canciones, no hay películas que no se mete la palabra amor en una forma u otra, pero si ustedes van a preguntar una pregunta abierta, ¿qué es amor? Alguien nos puede dar en una frase, ¿qué exactamente significa amor? Cuando yo hago estas preguntas en pláticas, siempre me dicen amor es emoción, amor es sentimiento, bueno está bien, pero odio también es sentimiento, entonces ¿cuál es la diferencia entre odio y amor? No es suficiente decir que es un sentimiento, no es suficiente porque tenemos muchos sentimientos, más que eso vamos a ver que amor, amor es el pegamento del ser humano y cuando hablamos del amor, hablamos de no solamente amor entre pareja, que siempre es lo que nos brinca cuando se platica de amor, amor es algo que significa también, como dice la Torah Amarás a tu prójimo como a ti mismo, quiere decir que la misma palabra amor se puede convertir en amor a tu esposa, a tu amigo, a tus hijos, los hijos hacia los padres, todos los seres humanos, entonces amor es algo muy 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 amplio, pero es tan importante entender que es amor y por lo tanto vamos a tratar de entrar un poquito más profundo a este tema y como dije, cuando hay amor en la casa, la casa tiene algún seguro que muchos vientos de afuera no van a entrar, entonces vamos a empezar con el amor que es el amor más conocido, que es el amor que también la Torah empieza en darnos el conocimiento del amor, que es el amor entre el primer ser humano y su esposa. Ya dice la Torah, un pasuk muy muy interesante, conocido, que dice alguien, después que Akadosh Bojo, que Dios, que el Todopoderoso, acercó la mujer hacia el hombre y el hombre hacia la mujer y se reúnó entre los dos, dice la Torah y por lo tanto, el hombre, el hombre, el hombre, no la mujer, el hombre, muy interesante y el hombre tiene que separarse, el hombre tiene que separarse de su padre y de su madre y tiene que acercarse, la palabra davak viene de la palabra pegamento, tiene que pegarse no solamente acercarse, tiene que pegarse a su esposa y los dos se reúnen y se convierten en un solo cuerpo dice ahí a los sabios que significa solo cuerpo, el hijo que va a nacer es el uno cuerpo es un cuerpo de los dos, de los dos lados, del hombre y de la mujer entonces es un solo cuerpo que se reúne entre papá y entre mamá y es el niño pero aquí vienen nuestros sabios y dice la Kabbalah también, algo muy interesante y ustedes saben que cada palabra en hebreo tiene su sentido, el sentido del número alef es uno, bet son dos, gimel tres y así, así sigue el valor numérico de la palabra ahava, ahava, alef, hey, bet, hey, son trece ahava significa trece, trece significa ahava, muy interesante que el número trece es un número que la gente tiene un poco miedo de este número pero es un número en la Kabbalah muy fuerte, muy poderoso y y Ejad, uno el esposo y la esposa se reúnen y se convierten en uno Ejad en Gimatria, también el valor numérico de Ejad es uno, ocho y cuatro, son trece pero lo interesante que dicen estos sabios es que también la palabra que es el pegamento en hebreo que es el pegamento en hebreo son seis, dale son cuatro, bet son dos y cufsen o cien o uno son otra vez trece quiere decir que hay un pegamento que su valor numérico son trece y el pegamento este es amor que es trece también y Ejad es uno que también es trece entonces es muy lindo quiere decir que cuando dos personas se reúnen se conviertan en uno y es el amor y es acabó la plática buenas noches a todos nos vemos la próxima vez bueno, entonces, ¿qué? muy bien, ¿cómo se hace eso? ¿cuál es el secreto? hay una historia muy linda que está en el Midrash que dice lo siguiente una historia muy linda dice la Midrash que una matronita romana matronita es una reina de hace dos mil años en el ámbito de los romanos fue una reina muy inteligente llamó a uno de los sabinos los sabios que se llamaba Rabiosi y le hizo una pregunta muy rara le preguntó dime Rabiosi ¿qué es lo que hace Dios en su mundo? ¿qué quiere decir? ¿cuál es o cuál cuál es el la tarea más importante de Agadosh Borgo de Dios de Todopoderoso en su mundo? contestó Rabiosi bueno, una de las cosas más complicadas que hace Dios en el mundo es es matchmaker él reúne entre hombre y mujer y se hace la pareja el matrimonio entonces dijo la reina ¿es todo lo que dice que hace Dios? ¿se convierte en un matchmaker? ¿es todo? ¿es un shabhan? él reúne entre hombre y mujer y todo lo que hace es algo muy sencillo ¿por qué Dios tiene que meterse en eso? es algo que puede ocurrir en una forma muy 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 sencilla muy simple dijo Rabiosi si en tus ojos se encenció para Dios es complicado como a partir del mar rojo como a partir del mar rojo que fue un milagro muy muy grande dijo la reina no Rabiosi no puede ser ¿qué hizo? dice el Midrash muy interesante ella quiso demostrar Rabiosi que es algo muy sencillo reunó dice el Midrash mil esclavos y mil esclavas y hizo match entre ellos tomó funalo fulana y él con ella y él con ella y con ella y hizo en una noche mil encuentros entre hombres y mujeres y por supuesto como que ella tenía mucho dinero muy rico y quiso que el matrimonio tendrá éxito le dio todo lo que necesita un matrimonio lo que se parece que se siente un matrimonio en una forma económica dice el Midrash le majalad en la mañana fue ayer en la mañana de repente ella escucha ruido abre la ventana y ve toda toda la gente que viene a ella la misma gente que ella se reunió gritando ella dijo no quiero a él él dijo no quiero a ella ella es así él es así él es así bueno por supuesto no es una historia es algo filosófico bueno llamó otra vez a Briose y dijo sabes que yo pensaba que es sencillo y no es sencillo es muy complicado dijo Briose te dije si es sencillo para ti para Dios es algo muy complicado como a partir el Yamsuf el Mar Rojo y hoy una pregunta ¿dónde se equivocó esta reina? esta reina hizo exactamente lo que hacemos nosotros en la vida ¿cómo se reúnen dos personas? bueno hoy los jóvenes van a discoteca van a un club van a un no sé qué al deportivo jodío y ella de repente se encuentra con una niña salen van a una película otra película salen afuera y chik más alto una boda entonces ¿dónde se equivocó? es lo que hacen lo que aparece es lo que está pasando entre nosotros la verdad es que hoy en día desgraciadamente hoy en día en las últimas décadas cada año se convierte peor no sé si ustedes saben pero el porcentaje del divorcio es muy muy alto muy muy alto en Israel es casi 40% en el mundo hay lugares donde hay más de 50% y cuando se trata de 30% o 40% de divorcio quiere decir que los otros que hay otros 20 o 30% que están en el proceso todavía no están en el divorcio pero están en el proceso ¿y por qué es eso? y muy interesante porque psicólogos y vamos a escuchar después de Gil también expertos en este campo dicen que casi 90% de los divorcios no deberían de ocurrir casi 90% de los divorcios si el hombre y la mujer harían lo que tenían que hacer en encontrar el pegamento en entender exactamente qué le faltaba en la casa podían cruzar este mar rojo sin el divorcio sin el divorcio entonces eso nos otra vez nos trae en la pregunta ¿qué es lo que falta en la casa cuando se explota? cuando se separa se falta el pegamento ¿qué es el pegamento? el amor ¿qué es amor? ahorita vamos a entrar un poquito más profundo hubo un grupo cómico muy lindo los que estuvieron en Israel hace años estoy seguro que conocieron este grupo cómico que se llamaba Agashashah Jiver sí se llamaban un grupo cómico muy lindo en Israel todos los israelíes conocen de memoria casi todos los sketch que ellos hicieron ellos tenían un sketch muy lindo se veían dos los tres estaban sentados en bueno lo que pareció como el lago de Kinere que está en Tiberia pescando peces y cuando uno de repente pregunta al otro oye hermano dime el pescador quiere o bueno ama los peces de allá el pescador ama los peces dice el otro por supuesto porque es el pescador porque ama los peces dice si él ama los peces porque le sacan del agua y se mata y se mueren ellos bueno es algo muy interesante cuando uno dice yo amo pizza o quiero pizza en español es más quiero ¿qué quiere decir quiero pizza? si quieres pizza ¿por qué comes la pizza? si quieres chocolate ¿por qué la comes? lo que tú dices es que yo quiero a mí mismo quiero a mi panza y yo se me antoje tener el sabor del chocolate en 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 mi boca no es que tú amas el chocolate no es que tú amas el pizza el problema que muchas veces nuestro amor es un amor muy apreciado al amor técnico el amor de pizza el amor de chocolate ¿y qué pasa cuando después de 30 años de casamiento tu pizza ya no es fresca como bueno hace muchos años y el chocolate ya no tiene el sabor que tenía antes entonces se busca otro chocolate otra pizza es exactamente el problema el problema es el entendimiento de qué es amor y aquí vienen nuestros sabios dicen algo increíble algo que cuando si lo vamos a entender muy profundo vamos a tener hoy en día una fórmula que vamos a poder utilizarla en la casa hoy en día y dicen nuestros sabios algo muy muy interesante dice así Haraf Desler uno de los sabinos más conocidos en la en la última década de década de los últimos 50 60 años dijo lo siguiente dice así dijo amor es dar esto lo dijo un dicho escuchen bien amor es dar ¿qué significa amor es dar? significa lo siguiente cuando nosotros queremos que nuestros hijos tengan buena relación en la casa que aman la casa que quieran la casa que estén involucrados en la casa que hacemos nosotros en una forma equivocada nosotros nosotros siempre lo que hacemos es le estamos dando y dando y dando y lo que quieren le damos más y cuáles son sus necesidades dice David Desler es un error muy grande porque el que da ama no hay que recibir entonces cuando nosotros estamos dando y dando y dando a nuestros hijos lo que pasa estamos amando más y más nuestros hijos pero los hijos que están recibiendo no tienen ningún contacto con nosotros con la casa dice la Desler si queremos que nuestros hijos amen la casa lo que tenemos que hacer es provocar que den ellos a la casa con tareas que ayudan en lavar en limpiar en hacer todo todas las tareas de la casa si nuestros hijos lo van a hacer así van a querer la casa por supuesto al principio van a sentir muy mal y van a decir ¿por qué yo? ¿por qué no mi hermano? pero con el tiempo si vamos poco a poquito poco a poquito entrenarles en dar y dar y dar y dar con el tiempo de repente se van sentir parte porque el que da el que da ama así dice el que da no el que recibe el que da ama voy a dar unos ejemplos me pasó en México hace muchos años llegó a mí consultarme una señora joven de 20 y tantos años que yo la casé en México cuando estuve ya rabino en las comunidades me dijo rabino tengo un problema por favor si me puede ayudar digo bueno con gusto como te puede ayudar dice la señora señora joven dice mira tú me casaste y yo quiero mucho a mi marido es lindo es 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 un regalo para mí nuestra vida es increíble no nos falta nada tenemos dinero tenemos todo 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 tengo un solo un solo problema un solo problema mi problema es mi suegra los halabins como ustedes saben se casan muy 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 joven y allá la suegra puede tener 44 años si la bisuegra es la la viejita tiene 60 años que es una niña todavía pero si porque se casan muy joven entonces la suegra de 40 y tantos años hay un envidio entre ella y entre por el hijo por no sé por por la nuera y bueno dice la señora joven Rabino mira disculpa muchas veces que que me disculpa Dios también pero mis sueños yo tengo un anillo con un polvo y le meto el polvo este al café de mi suegra y dice que me que me perdona Dios pero no sé qué hacer con él porque ella siempre se 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 queja de mí y se dice que si si mi marido se ve un poquito más gordo entonces es por mi culpa si es un poquito más delgadito es mi culpa todo es mi culpa ¿qué hago? bueno le dije mira vamos a entrar a estudiar algo muy importante y le dije exactamente lo que le estaba le estoy diciendo a ustedes y le di una idea tarea para hacer y ella hizo exactamente lo que yo le dije qué hizo ella y después me contó y fue algo muy 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 lindo entonces como yo le dije ella llamó a su suegra y le dijo que quiere hablar con ella tomar un cafecito en un café en México en un lugar allá bueno llegó la suegra muy tensa porque no supo todavía a dónde va eso si ella quiere quejarse si a lo mejor quiere ahorita un poco de más plata para comprar un nuevo Jaguar un Porsche o como bueno los problemas que existen allá como ustedes saben algunos lugares entonces se sienta ella con la nuera la suegra con la nuera un café ella pidió café pero no tomó el café así me contó la nuera la señora joven no tomó el café estaba muy tensa y ahorita viene la tarea que le di a esta niña dijo la señora a su suegra mira suegra yo te llamé aquí porque tengo un problema muy grande y usted con su experiencia en la vida me puede ayudar que es de que se trata dijo entonces ella inventó algo le dije que invente algo invitó que tiene un problema que son varias amigas y esta amiga dice así la otra dice así y ella quiere no quiere no sé qué dijo exactamente pero inventó un problema inventó un problema para causar a su suegra darle un consejo ¿se acuerdan ustedes lo que dijo Rabinu Dessler? el que da ama en el momento que la suegra empezó a darle consejos me contó esta señora de repente empezó a tomar su cafecito sentió un pie a un pie y empezó a decirle consejos y tienes que hacer así y en mi opinión tiene que ser así y tiene que ser de repente se reunió y de este momento se acabaron los problemas es increíble increíble una de las historias más conocidas que ahora después de entender lo que estamos hablando va a ser más fácil para nosotros aprender lo que sucedió allá es la historia del rey Salomón cuando tenía 18 años dicen estos sabios que el rey Salomón se convirtió rey a los 18 años y como en la política como hoy en día había gente que dijeron que es un poco muy joven para ser rey y otros dijeron pero sí es el hijo de David Amélez entonces sí y fue un poco un pleito adentro de la política de aquel entonces pero de repente pasó algo él se sentó sobre silla de reinado y se acercaron como un juez porque el rey fue aquel entonces juez y se acercaron dos mujeres dos mujeres se acercaron a él y con una una situación muy 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 complicada las dos estuvieron agarrando un bebé las dos un pie una mano un pie una mano los dos lados un bebecito llorando así se acercaron al rey y cuál fue la historia se trataba de dos prostitutas que tenían los dos dieron la luz a un bebé cada una tenía bebé la noche anterior una de ellas en una forma equivocada mató se puso el bebecito en su en su cama y en una forma se murió él y en la mañana cuando vio que su bebé se murió tomó el bebé el bebecito suyo muerto se puso en la cama de la otra señora tomó el bebé de la otra señora puso en su cama y cuando se despertó la otra entendió que no es su hijo el muerto entonces llegaron así entonces agarró la mano del pie de este chico y también la otra agarró la mano del pie de este chico de este niño y así se acercaron al rey Salamón entonces dijo el rey Salamón un momentito ¿qué dice usted? usted dice que es su hijo muy bien usted dice que es su hijo muy bien yo estudié en el Heider que cuando dos personas agarran no sé algún mantel y cada uno dice que es suyo lo que hay que hacer es partirlo a dos y tú vas a recibir la mitad entonces por favor tráeme aquí un cuchillo y yo voy ahorita cortar el bebecito encima tú vas a recibir mitad y tú vas a recibir mitad de repente una de las señoras gritó no, no, no ella es la mamá dele a ella dijo el rey Salamón un momentito ¿qué dijiste? ella es la mamá que le dé a ella tú eres la mamá y le dio al chico esta niña y dicen nuestros sabios que en este momento la otra empezó a llorar y dijo la verdad y dijo es cierto es la mamá y todo el mundo se sorprendió ¿cómo es posible que este niño de 18 años tenía esa sabiduría? ahorita vamos a entender muy sencillo muy fácil Shlomo Amélech entendió que ¿qué es amor? amor es dar ¿quién ama más que la mamá? y la mamá está dispuesta de dar a su hijo a la otra para que se quede vivo la otra no le importaba porque no era su mamá entendió que la que está dispuesta en dar el máximo de una mamá es dar el chico dar el bebé es la mamá voy a contar algo que me pasó también en México algo muy aparecido un día llega a a mi oficina una señora también joven y me dijo a mi no tengo un problema yo me casé hace tres cuatro años y y y no puedo tener hijos no no Dios no me está dando este regalo pero le quiero contar un secreto usted es el único aparte de un círculo muy cercano a mí que 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 va a conocer este secreto hace ocho años cuando todavía estuve soltera me embaracé uno de mis amigos y di la luz un bebé mi familia que es una familia muy tradicional por supuesto me puso me mandó a otro lugar y di la luz en otro lugar y yo no sé yo no sabía que entonces que hicieron con el bebé pero me convencieron olvidar de este asunto y se acabó en el último año en el último año lo que estuve yo haciendo es buscando a mi hijo buscando y gasté mucho dinero y y agarré los mejores investigadores que existen aquí en México y encontré el niño el niño hoy tiene ocho años es un niño precioso él vive en una familia judía que lo adaptaron una familia increíble muy muy linda muy especial que no tiene hijos y todo el mundo saben que él es el hijo de esta familia todo el mundo sabe y y no sé qué hacer no sé qué hacer de un lado quiero ahorita luchar para recibir de regreso a mi hijo porque es mi hijo pero en otro lado tengo miedo que esta lucha puede causar daño a este niño porque este niño sabe que estas personas son sus papás y va a tener que ahorita acostumbrar otra vez porque yo siento lo que siento no sé qué hacer le dije señora la verdad es que yo no tengo yo no te puedo dar ningún consejo lo único que puedo hacer contigo es estudiar la parasha del rey salomón porque es la parasha de tu vida y le conté lo que le conté a ustedes y y cuando llegamos al punto donde la mamá dijo al rey salomón que la otra es la mamá en este momento fui a sacar un libro del 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 que tenía atrás de los libros que tenía atrás biblioteca la biblioteca sí gracias sí y cuando me volteé vi que la chica esta la niña esta señora esta estaba ya en la puerta y dijo rabino muchas gracias yo sé exactamente lo que tengo que hacer ella no le contó no hizo nada que no es increíble es amor es amor verdadero ahorita vamos cerrar lo que hablamos y hablar prácticamente 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 si hay aquí pareja hombre o mujer que siente que el otro lado el hombre o la mujer el hombre piensa que la mujer la mujer piensa que el hombre no la quiere no la ama y lo que ella hace o lo que él hace equivocamente es exactamente lo que hablamos está tratando de dar al otro y dar y dar con eso no va a salir nada lo que hay que hacer hay que provocar hay veces que no hay otra forma que provocar en una forma que el otro me dé a mí puede ser entre pareja puede ser entre padres y hijos hijos y padres hay veces que hay que hay que formarlo me acuerdo digo una vez una plática a soldados y mujeres y hombres y hablamos sobre amor y una de las una de las soldadas allá se le botó su mano y me dijo mira vino tengo algo práctico a ver si me puedes dar un consejo fue igual lo que hablamos ahorita me contó nos contó que tiene él ella tiene un hermano chiquito de 13 años que cada vez cuando ella entra cuando ella regresa del ejército regresa a la casa él siempre le hace una trampa o que le brinca un animal o que le cae algo o que no sé qué pero siempre tiene trampas y ella tiene miedo porque él siempre se burla de ella y y y no sabe cómo cómo acercarse a él porque él se aleja de ella entonces le dije sabes que a lo mejor a lo mejor él tiene muchos celos en ti porque tú eres soldada trata del ejército eres oficial es un chico él tiene 13 años a lo mejor tienes ahorita que cambiar todo no tienes que llegar como la toda poderosa pero tienes que llegar ahorita como alguien que que está buscando necesita algo de su hijo y le di una idea y así hizo llegó a la casa un día y le dijo a su hermano eh mira necesito tu apoyo dijo él ¿qué quieres? dijo mira aprendimos algo en la computadora algo nuevo y no me entra a mi cabeza yo ya soy vieja hoy 24 horas es vieja a 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 pero si se sentó cerca él y él empezó a demostrar mira tú tienes que entrar aquí y loca y tienes que ser ella loca y empezó con estas palabras pero poco poquito ella dijo wow eres genio bueno sabía cómo sabes eso cómo es tan sencillo para ti tan simple para ti y cerca y poco poquito se acercó ella era físicamente hasta que ella lo abrazó también y en este momento se acabó todo entonces hay veces que tenemos que provocar en una forma que el otro nos dé a nosotros o nos dé a la casa para que para acercarlo quiero terminar con el último última historia para aprender que a veces no hay tiempo a veces no hay que estoy seguro que entre la gente que están sentados que están ahorita en el zoom con nosotros hay gente que están están ahorita en su cabeza pensando cómo pueden o qué tienen que hacer para acercarse o acercar a alguien a ellos y muchas veces estamos empujando la misión para mañana una vez me preguntaron en Israel qué significa mañana en México entonces dije que mañana en México no es en 24 horas de ahorita mañana es ahorita no porque cuando llega mañana también tiene otra mañana mañana significa hoy no ahorita no es mañana es mañana en México en Israel mañana es 24 horas de ahorita no sé en Argentina habría más de después pero es en México ok entonces un día hace muchos años fui a a a una casa de luto a un señor que su esposa se murió el señor tenía que entonces pienso algo como 90 años y el señor también tenía casi 90 años llegué allá para darle un poco fuerza a lo que se dice con lo que se llama Nihumabilim eh eh y pero vi que él tenía una tristeza más hay tristeza y hay tristeza más de lo normal entonces cuando todos se fueron afuera me quedé con él fue como a las 11 de la noche me acerqué a él le tomé su mano le dije señor tal y tal fui al raminos de su comunidad eh mira yo siento que tienes algo en tu corazón que que tienes que sacarlo ve yo veo en tu cara entonces dio una sonrisa y dijo bueno tienes razón te quiero que te voy a contar algo me dice así el señor yo y mi señora vivimos juntos más de 60 65 años el contacto que tuvimos nosotros ustedes los jóvenes no entienden no van a poder nunca entender fuimos juntos en la guerra y salimos juntos del de los campos de concentración hicimos pero tuvimos una una reunión increíble un amor que no existe en el mundo no existe en el mundo pero yo tenía una falta a lo mejor por 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 la educación que recibí en Polonia no sé por qué pero nunca le podía decir lo que sentía nunca le dije a mi esposa te amo no podía salir sacarlo de la boca y siempre cada año dije bueno próxima la próxima le voy a decir el aniversario el cumpleaños la próxima cuando va a ocurrir algo que voy a poder voy a decir lo que yo siento pero no no pasaron los años pasaron y no necesitábamos hablar de eso porque sentíamos pero cuando entró al hospital en una situación muy grave sentía que ahorita llegó el momento que tenía que decir lo que todavía debería de decir y sentía que quería decir y pasó otro día y otro día y últimamente ya estaba en una asustación muy grave pero todavía estaba en conciencia salí del cuarto bajé dos pisos tomé un café y decidí fue no vas a entender me dice a mí pero fue una decisión ahorita me juro ahorita voy y decir voy a decir lo que todavía quería decir corrí dos pisos no fui por el elevador corrí los dos pisos y cuando entré al cuarto y empecé a gritar te amo y ahí estaba cubierta entonces lo quiero decir es que hay cosas que no se puede empujar para mañana y es una tarea para cada uno de nosotros pensar cómo podemos tomar esta lectura de nuestros sabios esta sabiduría increíble y meter el amor a nuestro hogar hoy en día Gil por favor bueno ahora va a hablar el licenciado Gil Brotherman ¿se escuchan? si si se escucha quería recordar lo puse por chat que el que quiere preguntar puede hacerlo por chat o levantar la mano como se hace en el zoom y Vesal Dallén les va a contestar y también el que necesita lo vamos a decir al final también necesita tratamiento el que necesita consejos el que necesita quizás hacer un shigur para la comunidad o lugares de rehabilitación me pueden contactar ya pasé mis datos por el chat pero yo quería preguntarle a Gil luego de la hermosa charla de Ravek Zain porque sabemos que Retornas principalmente es un centro de recuperación de adicciones de hace más de 30 años y hablamos del amor y cómo se mete el amor en el tema de adicciones qué tiene que ver en el tema de adicciones es todo es una parte es importante no es importante si me puedes decir Gil por favor ok hola a todos nosotros siempre pedimos que un árbol nos dé frutos pero no estamos dispuestos a cuidarlos en el momento que cuidamos el árbol el árbol nos va a dar frutos y en cualquier enfermedad sea física o emocional la prevención es mucho mejor que el tratamiento normalmente tenemos que prevenir antes que lamentar nosotros el amor es algo de lo más importante que hay a pesar de que no hay una definición real de lo que es amor porque el amor constituye muchas cosas al mismo tiempo constituye respeto constituye comunicación constituye confianza constituye muchas cosas si nosotros no creamos eso en nuestros niños en la casa lo van a buscar afuera y no necesariamente van a encontrar la respuesta adecuada afuera ahora cómo se logra eso y es cómo podemos prevenir que nuestros hijos busquen soluciones afuera uno y siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo los niños son pequeños no tontos los niños absorben todo lo que nosotros hacemos y decimos por el otro lado el niño nos toma a los padres como modelos porque los grandes sabios decidieron que la educación de los niños va a ser a cargo de la mujer porque es el sexo fuerte es el sexo que más entiende y el sexo el sexo que más se acerca emocionalmente también al niño ahora cómo lo hacemos si un niño rompe un vaso hay una gran diferencia si yo le digo eres un tonto o no te das cuenta de lo que estás haciendo en ese momento le estoy hiriendo su autoestima le estoy hiriendo su seguridad personal en el momento que le digo ten cuidado para que no vuelvas a romper un vaso no le estoy hiriendo su autoestima le estoy enseñando a cuidar es muy diferente cuando nosotros le decimos eres un tonto o no entiendes nada cuando le decimos la conducta que estás realizando no es adecuada yo soy el padre tengo la obligación de educarlo pero no tengo ningún derecho de humillarlo de herirlo entonces ¿qué es lo que se hace? se condena el acto y se le enseña como dijo el rabino se les involucra en las tareas de la casa se les pide su opinión aunque no tengamos la necesidad de pedir su opinión es importante ¿tú qué piensas? este fin de semana queremos ir a pasear ¿estás de acuerdo? ¿quieres? ¿qué te parece? ¿pensamos en este lugar? ¿quieres otro lugar? en ese momento le estamos enseñando a involucrarse en los asuntos de la casa y como dijo el rabino a dar ahora todo eso es parte del amor cuando yo respeto al otro cuando le doy su lugar cuando le dejo expresar esos sentimientos y no lo juzgo va a tener confianza en mí va a tener confianza en la casa y si tiene un problema o algo nos los va a ocultar y no va a tener que buscar afuera alguien que le enseñe o sea yo recuerdo mucho que muchos pacientes que tuvimos el problema es que nos decían yo no tenía con quien hablar en la casa nadie me escuchaba nadie tomaba en consideración mi opinión y ¿qué es lo que pasa? fui a buscarla afuera tuvimos una ocasión un niño que creó un proyecto muy interesante para la escuela de científico y estaba muy emocionado porque hizo el trabajo y lo único que esperaba es que el padre llegara por la noche después del trabajo para enseñarle su trabajo que tenía que presentar al día siguiente en la escuela el padre tuvo un día muy difícil en el trabajo llegó muy cansado llegó muy mal el niño papá papá te quiero enseñar y el papá dijo no, 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 no ahorita no ¿qué hizo el papá? se sentó se quitó el sapo se sirvió una copa de whisky se lo tomó y después de tomarse el whisky le dijo al hijo ahora sí te puedo escuchar ya eran las 10 de la noche el niño ya estaba cansado ya no quería escuchar ya no quería nada pero ¿cuál fue el mensaje que recibió el niño? en esa copa hay algo que hizo que mi papá se tranquilizar algo que hizo que mi papá estuviera dispuesto estuviera dispuesto a escucharme los 15 años lo recibimos a tratamiento totalmente alcohólico a ese niño no al papá ¿ok? ¿qué es lo que pasa? yo puedo tengo derecho como papá de estar enojado tengo derecho de tener un día pesado en el trabajo lo que no tengo derecho es desquitarme la casa de eso ellos no tienen la culpa de lo que me pasó durante el día yo les voy a dar un consejo muy práctico el que lo quiere seguir bienvenido el que no no cuando regresen a la casa antes de abrir la puerta tómense 10 segundos para pensar cómo estoy cómo me siento y recordar que los que están adentro de la casa no tienen la culpa del día malo que tuvo no hay que desquitarse con ellos ahora si yo involucro a los niños los respeto nunca discuto con mi esposa enfrente de los niños ellos van a aprender a respetar van a aprender a amar y van a aprender a dar en el momento que yo doy eso el niño va a aprender a amar y va a tener la confianza de él con los padres para cualquier problema que tenga y eso es prevención porque en el momento que me tiene la confianza y que me puede expresar su problema puedo ayudarlo a resolverlo pero si va a buscar la respuesta afuera porque yo no sé darlo y no lo permito herdar se acabó el árbol no me va a dar ningún fruto me va a dar puros dolores de cabeza no sé si hay alguna pregunta si yo la pregunta que hice anteriormente no sé si yo no creo que quedó contestada cómo se aplica el amor con el tema de la adicción quizás hay gente que tiene un familiar adicto qué tiene que ver el amor el amor es antes de que llegue la adicción o una vez que está en la adicción ahí es cuando hay que empezar o cómo qué relación tiene el amor el amor empieza desde que uno nace y desde que uno empieza tiene que ser de siempre ahora como prevención voy a ejercer y voy a obligar que tengan amor en la casa ahora si ya tengo un adicto en la casa lo que le voy a decir es te quiero mucho te amo pero esta conducta no la puedo permitir de ninguna manera es inclusive los niños nos gritan por límites cuando un niño hace una travesura un niño se porta mal lo hace normalmente por dos razones una porque es un niño y la otra razón es porque nos quiere medir si estamos dispuestos a ponerle límites o no muchas veces una madre o un padre sobreprotector es igual de malo que un padre o una madre rechazadora porque no dejan al niño desarrollarse y resolver sus propios problemas entonces yo puedo decir a pesar que te amo y a pesar que te quiero mucho esa conducta para mí no es correcta y no estoy dispuesto a aceptarla entonces quiero agregar algo a lo que dice Gil disculpa es increíble lo que dices tú Gil porque los que no conocen el retorno tenemos hoy en día en la clínica nuestra 150 pacientes hoy en día entre ellos tenemos niños de 14 años a 18 años y niñas y por supuesto también adultos pero lo que dice Gil es increíble porque muchas veces estoy mirando a los niños vienen a tratarse por un año y medio en este tiempo es prohibido para ellos tener algún contacto con el teléfono celular no tienen celular no tienen celular no tienen celular por un año y medio imagínense ustedes sacar el celular de sus hijos a dos horas a un día a un Shabbat es increíble la casa se va a explotar y saben que nadie de ellos está buscando el celular o la computadora o el internet no lo necesita el momento que tiene límites tiene que despertarse en la mañana a las 6 de la mañana y hacer la cama y arreglar el cuarto y limpiar y tiene mucha tarea y van a dormir en la noche a las 10 de la noche ¿quién tiene hijos que duermen a las 10 de la noche hoy en día? ¿saben por qué? porque como dijo Gil los niños quieren límites los niños quieren límites pero nosotros como padres muchas veces somos el ejemplo si el ejemplo está mal ¿qué queremos de los hijos? ¿qué queremos de nuestros hijos? somos el ejemplo y allá el ejemplo es un ejemplo muy 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 correcto los consejeros los psicólogos cada uno de ellos es un ejemplo para los niños entonces sí Gil tiene mucha razón los niños quieren límites nosotros muchas veces somos los que no podemos poner los límites pero ellos sí quieren los límites la mayor parte de los padres piensan y dicen a los niños niño haz lo que yo digo no lo que yo hago ok es como el médico que nos recibe con el cigarro en la boca y nos dice no fumes porque es muy malo para el corazón ok entonces los padres hacemos cosas malas en la casa pero que le decimos al niño no hagas lo que yo hago di lo que yo digo los niños nos toman a nosotros como modelo ahora entonces si vuelvo a eso ya es adicto no acepto esa conducta y tienes dos opciones o te vas de tratamiento o te vas de la casa así de fácil y segundo vuelvo a lo mismo otra vez la prevención en una casa que normalmente hay amor y hay confianza es la probabilidad de que caiga en una adicción es mucho más baja por eso es tan importante la relación y todo por eso digo señores cuenten 10 segundos antes de abrir la puerta de su casa que los de adentro no tienen la culpa del día que tuvieron lo que sí pueden hacer es llegar a la casa y decir estoy cansado me siento mal estoy enojado no con ustedes pero porque tuve un día muy mal por favor denme 10 minutos para tranquilizarme es válido totalmente pero no llegar a romper los platos de la casa bueno acá hay una pregunta acá ya no se pueden romper los platos en Israel porque son muy caros los descartables así que no se puede usar descartables hay que usar los buenos acá pregunta una mujer que por supuesto como muchas tiene problemas con su suegra celos con el esposo y dice que hizo lo que dijo Ra pero todavía no le funcionó la suegra sigue diciéndole cosas no buenas tiene celos y ya no sabe qué hacer que hay algo más que se puede hacer y si dos cosas o matarla o tratar otra vez y otra vez y otra vez lo que sale más barato más sencillo mire otra vez no se puede tomar un reloj de tiempo y decir bueno ya trate ya trate no hay límites hay que hacerlo otra vez y otra vez y otra vez nunca vi alguien que hace un pleito o un peleón cuando alguien lo abraza cuando viene el abrazo viene del corazón verdaderamente el otro nunca va a seguir con el pleito nunca va a suceder algo así quizá lo que hay que hacer también es escuchar entre líneas qué quiere decir cuáles son las quejas de la suegra y justamente por ahí entrar por ahí decir ok tú te quejas de que cocino muy mal o que se viste muy mal o que no sé qué ayúdame enséñame a cocinar o ayúdame a vestirlo aunque no lo creamos no importa lo que hay que hacer es que ella se sienta bien para que empiece a dar entonces nos va a querer o por lo menos nos va a molestar menos hay alguien que escriba acá que se puede cambiar de país para solucionar el problema pero bueno se lleven las maletas los problemas si quieren hacer una pregunta ya estamos por terminar yo quería agregar algo muy lindo que escuché un rap muy conocido acá donde estoy en Benebrac lo voy a decir como se dice en pocas palabras cuenta que una vez había una madre que tenía muchos hijos y uno de ellos era la oveja negra hacía todo problema en pocas palabras le dijo Rav este chico no lo quiero me cuesta quererlo quiero a todos mis hijos este no qué puedo hacer bueno Rav le dijo lo que le dijo pasaron pocas semanas y ese hijo le agarró cáncer leucemia ese chico estuvo dice que como 6, 8, 10 meses en el hospital y la mujer día y noche al lado de él vino después de un año así cuenta Rav Diyaman la mujer y le dijo Rav quiero decirle que ahora es el chico el hijo que más quiero de todos eso es justamente lo que estamos hablando que cuando uno da realmente es una forma para querer al otro no es que uno lo quiere y después le das al revés así dice como dijo Rav Ebsen Rav Dessner algo más profundo no voy a entrar en detalles es que la persona es egoísta no sé si esto Rav Ebsen lo escuchó la persona es egoísta se quiere a sí misma este es mi papá este es mi amigo este es mi hijo es egoísta la persona egocéntrica cuando uno le da al otro parte de uno está en el otro y eso que lo quiere al otro es porque en verdad se quiere uno mismo que está en la otra persona pero bueno algo un poquito más profundo ahora sí si quieren preguntar si no ya estamos por terminar acá preguntan siendo educadores maestros cómo podemos guiar a los padres a darse cuenta de esto en la primera infancia cómo decir a los padres así como maestros de esta cosa tan importante que es el tema del amor a los hijos bueno pienso que esta plática está grabada ¿no? lo grabamos ¿puedes difundirla? gratis sin costo hay que decir hay que seguir otra vez hay que seguir escuchando pláticas clases de gente que tiene experiencia en eso no es algo que se puede no es algo de un tiro es algo que que se penetrea poco a poquito y hay que tener mucha paciencia porque hacer un cambio a uno mismo es muy complicado muy difícil el cambio más grande es cambiar como tú dijiste alguien que piensa a sí mismo de repente cambiarse y pensar al otro es un cambio que dura tiempo yo sí quisiera aumentar algo es el amor no nace por por el osmosis hay que cuidarlo hay que crearlo hay que hacerlo si comete un error de alajá o algo por favor rabino corrígeme pero en los diez en los diez testamentos en los diez testamentos dice respetarás a tus padres en ningún momento dice los vas a amar porque el amor lo tienes que crear lo tienes que cuidar lo tienes que cultivar todos los días no el ser padre o el ser esposo o el ser esposa es trabajo de veinticuatro siete no es ya me casé ya no me importa nada no si no cuido esa planta que se llama amor la planta se va a morir así es el problema hoy en día que todo es express todo es chik chak como decimos acá en Israel entonces uno espera que le va a dar a uno uno dos tres días y ya está y va a ver resultados y no es así es como el ejemplo son pretextos son pretextos cuando uno quiere hacer las cosas va a encontrar el tiempo para hacerlo de pretextos hay enciclopedias escritas totalmente siempre va a haber un pretexto por qué no hacer seguro bueno si alguien quiere si es el número de whatsapp que me preguntó se pone algo antes 972 hay que poner el más yo no pongo el más para no poner el símbolo del más pero hay que poner el más de whatsapp si alguien tiene alguna pregunta puede levantar la mano o si no ya terminamos y versatachem bueno Esther quiere hacer una pregunta y luego creo que ya terminamos ya les dije que voy a mandar exactamente unos minutos la grabación como dijimos como dijo Rav como dijo Gil hay que todos los días tratar de un poquito más estudiar estar conscientes de estas cosas tan importantes y lo fundamental que es obviamente el amor de Abta Raja Gomoja Esther si quieres abrir el micrófono preguntar algo cortito para si ves atachem terminamos hola Rabinos que tal como están más que preguntar quiero decirles de que excelente la charla y el amor el amor justamente por ser el camino a la libertad es justamente dar darse es una entrega si la verdad que excelente uno puede aprender bien el concepto de lo que es el amor el amor que sugiere la Torah y la verdad que lo felicito porque es una charla excelente que nos deja claro todo todo lo que nosotros aprendimos que vimos a través de los medios Hollywood y todo y acá vemos claramente lo que es el amor en sí es dar gracias por eso dijo Rabia Kiva Beabta Raja Moja Seclal Gadol Batora Seclal Gadol Beabta Amor así que bueno como dijo Rabia principio de Rabia quería agradecer a Rabia por las palabras tan lindas a licenciado Gil Braverman a todos por entrar besate ayer como dijo Rabia al principio que estas palabras y el amor que tenemos que hacer amor hinam gratis en vez de sinad hinam abat hinam amor gratis en lo que besate ayer también puede ayudar a todos nuestros hermanos yudín que están sufriendo tanto en Ucrania que se están escapando que están realmente sufriendo muchísimo algo impensable pero todo depende de nosotros si nosotros hacemos más abat hinam basta de discusiones basta de machloquet dejar el ego de un lado dar amor amor por el derecho de dar amor porque tenemos una mitzvá de ser como Akadosh Hu Balachta Bedraha el camino de Akadosh Hu Akadosh Hu es todo amor nosotros tenemos que tratar dejar todas las cosas de lado y bueno le voy a dar la palabra a Valeria que es una de las antiguas de los grupos no la puedo dejar sin hablar levantó la mano así que Valeria desde Miami si todavía está ahí puede preguntar por favor Valeria no bueno si también como Esther también que habló soy madre de adolescente estamos acá en Miami y también como aceptar al otro aceptar a los hijos a la suegra a la familia que bueno yo dije que cambiar de país alejarse pero hay momentos que las necesitamos a la familia de tener cerca y si pensamos diferente y si opinamos diferente sin perder el respeto hacia el otro más que todo también incorporarlo no alejarlo porque eso más que todo aleja al otro más que acercarlo bueno muchas gracias Gui quieres decir unas palabras para terminar después de Rabekstein amen la vida y amen a los demás porque es lo más importante que hay en este mundo Rabekstein es lo que se quedó buenas noches bueno gracias a todos por estar y recordar a Abad Hinnam bajar la cabeza algo me acordé lo que dijo Rabekstein Rabhaim Kanievsky que está muy cerca acá en mi casa mejor dicho yo estoy cerca de él dice que la mayoría de los problemas y vamos a hablar del tema de amor que dijo en las parejas Rabekstein es el tema del orgullo de la Gavá la mayoría de las peleas y también puede ser con familiares con la suegra con el suegro dejar eso de lado debater todos los doleis de él hablan mucho hoy en día debater ceder me dijo no me dijo está bien no importa debater ceder tratar de dar amor si uno da uno da va a recibir sin duda que siempre podamos dar y de esa forma vamos a recibir que haya Abad Hinnam que es la única única forma de que veamos pronto a Beta Migdash que estemos todos acá en Israel muchas gracias por entrar y Shabu Atob un nuevo rach para todos gracias Guy gracias Rab y el que quiere ya lo dije por el chat el que necesita tratamientos está haciendo tratamiento por Zoom en retorno también se pueden organizar clases capacitaciones también el que conoce una clínica en su país también se le puede ayudar hay Bodo Hashem una experiencia de decenas de años de Rabexen de Gil así que aprovechalo que tengamos todo Shabu Atob gracias hasta luego hasta luego y y y y y y y y y